Concluimos esta ronda con la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Uno de nuestros principios de política exterior es la no intervención y está señalado perfectamente en la fracción décima del artículo 89 de nuestra Constitución. Recordemos que nuestro país adoptó este principio de la no intervención como consecuencia de las numerosas injerencias extranjeras desde nuestros primeros años de vida independiente y a lo largo de nuestra historia no hemos dejado de escuchar voces que no están de acuerdo con el rumbo que el pueblo de México toma y vienen a nuestro país a dictarnos cuál es el camino que deberíamos de seguir. Nada más cerrado, nada más tonto, nada más obtuso y nada más injerencista. El apego de México a este principio tiene que ver con un acto de congruencia. No podemos ser cómplices ni promotores de algo que nuestro país por mucho tiempo padeció. Hoy, aquí a pocos metros, hace un par de horas, en el patio del federalismo se hicieron serias declaraciones propias de un discurso golpista. invitaron a un disidente del pueblo bolivariano que hizo serias declaraciones en su estricto derecho de la libertad de expresión, abrazado por un grupo parlamentario que piensa eso, que ya escuchamos qué es lo que señala. Tomar partido en este asunto es un ejercicio de nuestros derechos políticos. Sin embargo, señalar que tal o cual acción es injusta, incorrecta o dictatorial, no es respetar lo que libre y democráticamente salieron a elegir las y los venezolanos el pasado domingo. Ya mi compañera Marisol Gassé hace un momento leyó el comunicado que el gobierno de México emitió el día de ayer. Por eso hay que esperar a que se transparente el proceso, por eso es muy prudente y responsable la posición que ha tomado el presidente López Obrador. Hasta ahora no hay pruebas de un supuesto fraude electoral en Venezuela, hay que esperar a que la autoridad electoral transparente los resultados. Hace una hora salió en conferencia de prensa también Nicolás Maduro y anunció que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela deberá validar la elección y esto obligará a la oposición a presentar las pruebas del fraude que aducen. El que acusa está obligado a aprobar. Su dicho, ahí está un indicador de apertura y democracia. El pueblo de Venezuela está dando una lucha heroica desde hace mucho. El domingo salió a emitir su voto y decidir sobre su porvenir. Expreso mi profunda admiración a ese pueblo resiliente y bolivariano que desde el Caracaso de los ochentas, desde los intentos del golpe de Estado de 2002, que ha sufrido el empobrecimiento derivado de la crisis económica y política promovida por las sanciones que le han impuesto a Estados Unidos y la Unión Europea al gas venezolano, al oro bolivariano y a las transferencias bancarias para doblar al poder popular y a su voluntad, empobreciendo así a las y los venezolanos que han sido atrapados por la industria de la migración promovida desde Estados de la Unión Americana que les dan dinero para que salgan de Venezuela y así crecer la crisis. Celebro que la canciller Bárcena no asista a la reunión convocada por la OEA, porque es prestarse a estos actos de intervencionismo. Celebro también el llamado que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a ser prudentes y responsables con la posición que está tomando el pueblo venezolano. Expreso nuevamente mi admiración por este pueblo heroico que con todo en contra ha optado por decirle al poder dictatorial supranacional que bloquea e interviene para hacerse de las reservas petroleras de nuestro hermano bolivariano, que no renuncia a su dignidad y a su libertad. ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva Venezuela!